Hola, muy buenas a todos, soy Tormento y esto es TODIMASNET. Hoy os vengo a traer los nuevos juegos de Epic Game Store, después de los famosos Drifter y Mutant de la semana pasada. Esta semana tenemos un juego que también fue muy bueno, un juego muy bien valorado, con muchísimos noves y dieces que es FED. Un juego en el cual básicamente nos desenvolveremos entre un juego de dos dimensiones que a la vez también es de tres dimensiones y tendremos que desplazarnos por diversos puzzles a través de cuatro perspectivas. Es un juego muy entretenido, un juego con muy buenas críticas, es de 2013, pero es un juego que personalmente recomiendo a todo el mundo que lo juegue, que lo intente mirar. Y bueno, espero simplemente que os guste, que sea un juego de vuestro agrado, no con muchos recursos, es un pixel art muy bonito y que tiene un 91 en Metacritic, o sea, es una maravilla de juego. Esto ha sido todo TODIMASNET y espero que os haya gustado el vídeo. Hasta otra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!